Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una Meetup más de PHP-MX. El día de hoy vamos a tener un formato distinto. Vamos a intentar hacer un poco más interactiva esta charla. Y tengo aquí como invitados a unas personas que pertenecen a la comunidad, que son muy activas en el Slack. Para los que no están en el Slack, ya saben que pueden pedir su invitación. Voy a postear ahorita el link en el chat de YouTube, si es que aún no tienen acceso al Slack. Pero bueno, algunos ya los conocen. Está con nosotros Fidel Aquino, Juan Carlos, que va a ser el que nos va a hablar el día de hoy acerca de cómo escribir test para un RESTful API utilizando VHAT. También tenemos a Miguel, a Jujo y a José Luis. Pues bueno, voy a empezar un poco platicándoles acerca del Meetup. Por favor, si pueden confirmarme en el Slack que se escucha bien, se los agradecería. Ok, ahora estoy aquí monitoreando un poco a ver si se escucha bien la transmisión. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces vamos a pasar un poquito. Me presento, soy David Flores. Me pueden seguir en casi todas las redes sociales como arroba D-Mouse. Soy más activo en Twitter. Si quieren mandarme un tweet, ahí les contesto con mucho gusto. Parte de las cosas que me gusta hacer dentro del Open Source es organizar comunidades y alrededor de cuatro años, casi ya cinco años hemos estado trabajando con PHP México con muchas más personas con algunas de las que están en esta llamada conmigo. Y todo empezó con una idea de crear un Meetup donde pudiéramos hablar de de PHP de la manera correcta. De todas estas buenas prácticas que se nos llegan a perder, se nos llegan a olvidar o simplemente no las conocíamos. Si no conocen este sitio, PHP The Right Way, por favor entren. Les va a ser muy útil. Es una curación de recomendaciones, de links, de páginas donde van a encontrar una forma una forma correcta de hacer las cosas. Ahí les recomiendan muchas herramientas, utilizar frameworks, cómo hacer el setup de tu de tu entorno local, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra Meetup nace con esta con esta bandera, con esta iniciativa de seguir las buenas prácticas. Y, pues bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué estamos buscando? Pues bueno, una de estas cosas que buscamos es ayudar a la gente que se acerca a la comunidad a seguir buenas prácticas, a dar el siguiente paso en su carrera. La comunidad creó un chat dentro de un canal de Slack donde todo el tiempo estamos platicando. Ahí pueden entrar y encontrar más o menos unas 50, 60 personas conectadas. Es una comunidad bastante activa. No todo es código, entonces van a encontrar muchas cosas, muchos canales de distintos temas, mucho random, eso sí. Y, pues bueno, todo el tiempo se la pasan ahí chateando. En horario Godín, porque todos somos Godínes, entonces casi el Slack se muere sábado y domingo, pero bueno, ahorita en épocas de pandemia creo que ha sido constante la comunicación por el chat. se pueden unir a través de phpmexico.mx también. Ahí estamos creando un sitio para tener los perfiles de nuestros, de la gente que se quiera unir a phpmexico, de nuestros usuarios. Si quieres aportar a este sitio, estamos ahorita constantemente mandándole cambios. Estamos escribiendo algunas pruebas, sobre todo para practicar todo esto de testing. Si ustedes quieren ayudarnos, por favor, contáctenme en Slack. En Slack tenemos un canal que se llama Community. Ahí estamos platicando acerca del sitio de phpmexico. Y bueno, si quieren aprender a contribuir un poquito, ahí nosotros los podemos estar guiando. Aparte de esto del sitio, ¿cómo pueden ayudar? Pueden ayudar de distintas formas. Pueden ser speakers, pueden apuntarse con alguna charla. No necesariamente tiene que ser el inventor de algo o el experto en algo. Si ustedes quieren platicarnos acerca de algún tema de su interés, pues es bienvenido. A ver, creo que hay algún problema acá. Con la conexión, déjenme ver. No, todo bien. Ok. Bueno, pues esta comunidad va a avanzar y va a llegar hasta donde ustedes quieran. Por favor, únanse, únanse con nosotros. Ayúdenos a crecer esta comunidad y no dejarla morir. Y para mandar su charla, por favor, manden un correo, mándenme un tweet o en Slack en el canal de Meetup, por favor, pongan su charla. para los que están suscritos a Meetup, ya tenemos la charla dentro de 8 días y dentro de 15 días. Ya están agendadas, ya se pueden registrar. La charla dentro de 8 días, vamos a hablar acerca del ecosistema del Aravel y la charla para dentro de 15 días, vamos a hablar de Code Review. Entonces, anótense, ya están ahí los links. por favor, suscríbanse para que tengan acceso al enlace de YouTube. Y pues bueno, estas son nuestras redes sociales, PHP México, PHP MX en Twitter, PHP MX en Slack, en Meetup, igual busquenos como PHP México, en Facebook, PHPeros y en YouTube, aquí me falta agregar el link de YouTube, por favor, suscríbanse. Hay una campanita también si quieren que les lleguen notificaciones cuando estamos en vivo. Entonces, suscríbanse al canal de YouTube para que tengan acceso a las grabaciones de las sesiones. Un recordatorio, la versión de PHP que está activa actualmente es la 7.2, 7.3 y 7.4. Si ustedes están en versiones como 5, 5.x, 5. lo que sea, 7.0 y 7.1, ya no tienen soporte de seguridad, tengan cuidado con sus sistemas, traten de migrar. Si alguien quiere platicarnos acerca del Code Legacy o de cómo ha estado surfeando esta ola, sería interesantísimo tener una charla de eso, acérquense con nosotros. Y, pues, bueno, si son de los afortunados que aún tienen cerveza en su casa, vayan por una y siéntense a disfrutar esta charla que vamos a comenzar. Pues, bueno, como les decía, el día de hoy tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Ah, perfecto. Pues, bueno, te dejamos, quieres presentarte, quieres platicarnos un poco de qué es lo que estás haciendo actualmente, dónde trabajas, con qué estás trabajando y, pues, bueno, empezar con tu charla. Ok, muchas gracias, David. Pues, me presento, mi nombre es Juan Carlos Juárez Lerma, llevo esto de la programación desde los mil, trabajando con código desde ese año. Con PHP, pues, tendré más o menos 12 años utilizando PHP en mis trabajos. Actualmente trabajo para linio.com desarrollando, bueno, la parte de sistemas de facturación y utilizando PHP. Y, bueno, pueden encontrarme en Twitter como arroba jcarlosjl y mi correo personal es isc.jcjl arroba gmail.com Ahí me pueden contactar por cualquier pregunta acerca del tema que voy a dar. Y, bueno, pues, inicio con cuál fue mi motivación de dar esta plática es yo durante algunos años que he llevado trabajando con el desarrollo de APIs en algunos equipos he visto que la mayoría de los equipos siempre integran pruebas unitarias para asegurar la calidad del código dentro de su API. Pero es muy rara vez que un equipo integre pruebas funcionales para asegurar que el API sea de la mejor calidad que se pueda que los cambios que ellos realizan dentro del API pues no impacten en cambios negativos dentro del API. Entonces, esa es la razón por la que me animé a hablar de VHAT para crear test funcionales sobre APIs Redful. Bueno, les voy a comenzar a hablar un poco de VHAT ¿Qué es VHAT? Bueno, VHAT es un framework open source creado por Konstantin Kudryosh con el objetivo de desarrollar este software usando la metodología BDD. Para los que no conozcan BDD es básicamente una estrategia de desarrollo dirigido por comportamiento. Bueno, esto se los voy a explicar un poquito más adelante mejor. BDD nos sirve como un puente entre equipos técnicos y no técnicos. Puede ser entre el equipo de desarrollo y los equipos por ejemplo stakeholders permitiéndonos tener las características a desarrollar en un lenguaje común que ambos equipos puedan entender. En BDD al igual que en TDD pues las pruebas se deben definir antes de comenzar el desarrollo de nuestro software. Solamente que la diferencia entre TDD y BDD es que BDD está enfocado perdón está enfocado a aprobar funcionalidad dentro del software. Es decir, estamos enfocados a aprobar la funcionalidad que vamos a entregarle al usuario. Bueno, entonces B-HAT está pensado precisamente para ayudarnos a desarrollar esta metodología dentro de PHP. Y bueno, B-HAT tiene estas ventajas que básicamente la primera sería la ejecución de pruebas de regresión. No sé si han escuchado de este tipo de pruebas. Son utilizadas para evaluar el correcto funcionamiento del software cuando hacemos evoluciones o hacemos cambios funcionales dentro del software. Entonces este tipo de pruebas nos ayudan a asegurarnos de que el funcionamiento entero de nuestro sistema no se vea afectado por estos cambios. También tenemos las pruebas que se definen en serie de pasos que pueden entenderse basados en el lenguaje humano gracias a que B-HAT utiliza el lenguaje Yerkin que en un momento más les voy a hablar acerca de este lenguaje. También tenemos pruebas simulando el navegador que de hecho B-HAT es usado mayormente en el tiempo para este tipo de pruebas el tratar de hacer una simulación del navegador web para probar nuestros features dentro del sistema. Y bueno una de sus características con mayor peso es que es programable y extendible es decir nosotros podemos implementar nuestras propias acciones dentro de B-HAT para realizar tareas de testeo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ahora les voy a hablar de Yerkin que es el lenguaje que utiliza B-HAT para desarrollar las pruebas que nosotros necesitamos dentro de nuestro sistema. Yerkin es un lenguaje creado por una compañía llamada SpiritBair que ellos utilizan dentro de una suite de herramientas que tienen para probar diferentes componentes de software como APIs, Web Services o Tets Engine Ellos definieron este lenguaje como un lenguaje técnico pero que a la vez ayuda a comprender a los equipos que no son técnicos la funcionalidad que se va a implementar dentro de los sistemas. Bueno, este lenguaje tiene como objetivo difundir los cambios o las creaciones de la nueva funcionalidad dentro de los sistemas y que sean comprendidos por diferentes niveles de nuestro equipo. Entonces, si se dan cuenta en la parte derecha tengo un ejemplo de cómo desarrollar una prueba a través de Jerkin y básicamente si ustedes la leen pueden entender perfectamente qué es lo que se quiere implementar en este Future. Jerkin utiliza un conjunto de palabras claves para dar estructura y significado a las especificaciones. Entonces, tenemos un grupo por ejemplo como Future, tenemos Rules, tenemos palabras como escenario, given, then, when, and, y bueno, hay bastantes, bueno, otros conjuntos de palabras que están especificadas en la referencia de Jerkin. Les dejo como referencia su enlace al cual pueden ustedes acceder y bueno, y tendrán ahí mucho más información acerca de qué otros conjuntos de palabras pueden utilizar. A ver, permita. Bueno, bueno, ya teniendo claro qué es VHAT y en qué lenguaje se basa VHAT para desarrollar nuestras pruebas, pues quisiera mostrarles un pequeño demo acerca de cómo poder hacer test a una Redful API que necesita, bueno, este testeo de características. Entonces, bueno, voy a pasar a código. Para este demo yo creé una pequeña API en API Plataform que básicamente es la creación de una bibliografía o libros a través de una API y los reviews de estos libros. Bueno, para los que no estén familiarizados con API, bueno, esta es la interfaz de documentación que genera automáticamente API para nuestra API. Dentro de ella podemos tener todo el conjunto de endpoints disponibles dentro de nuestra API y cómo interactuar con ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera traer el listado de de los libros que actualmente tengo almacenados en la base de datos, bueno, tengo el endpoint de books, con hacer un get a este endpoint puedo obtener el listado. Bueno, actualmente no tengo nada en la base de datos, esto vamos a ir trabajando un poco a poco en este demo, pero básicamente la documentación me sirve para saber qué tipo de parámetros necesito enviarle al endpoint y qué respuesta es la que yo debo esperar que me entregue el endpoint. Ok, entonces, bueno, esta pequeña API está corriendo actualmente sobre Docker y bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces, la idea sería que yo ya tengo este API y está funcionando, es siempre un cierto funcional, lo que voy a hacer es empezar a crear mis pruebas funcionales de los endpoints y, bueno, hacer que cualquier cambio que yo pudiera realizar dentro de estos endpoints no afecte la totalidad de mi API y que se mantenga estable para mis usuarios. Bueno, tengo un, dentro del API, bueno, está basado en Symfony, lo que voy a hacer ahorita es instalar VHAT para poder empezar a crear mis tests. Entonces, voy a instalar VHAT por medio de Composer. bueno, hay tres componentes que necesito principalmente que es VHAT, necesito Mink, que es un plugin de VHAT que nos permite hacer una simulación de un web browser dentro de la terminal y por último, como estoy basado, bueno, mi proyecto actualmente está basado en Symfony, voy a instalar una extensión llamada Symfony Extension para VHAT, la cual nos va a permitir interactuar con los componentes de Symfony dentro del proyecto. aquí creo que Miguel tenía una pregunta que ejecutaste de PHP ¿Ese es un alias que tienes para...? Así es, este es un alias que yo tengo debido a que estoy ejecutando el sistema dentro de Docker, todas mis dependencias las instalo con la versión PHP que tengo dentro del Docker, entonces, DPHP realmente es un alias que yo tengo para ejecutar los comandos dentro de mi contenedor. Va, ok, ok. Y así no tienes que tener instalado PHP en tu sistema, ¿no? Es lo correcto dentro del container. Así es, de hecho, así es, de hecho, ahorita esta API está trabajando con PHP 7.4 y bueno, como dices, no tengo que tener esa versión instalada dentro de mi máquina local, entonces, bueno, así me aseguro que pues cumplo con los requisitos de las dependencias de mi API. Claro, así también todo tu equipo tiene la misma versión, las mismas dependencias, etcétera. Así es. Sin tener que instalarlas a mano, para evitar en mi máquina corre y en la tuya no haga. Así es, exactamente. Bueno, aquí, una vez terminando de instalar estas dependencias, básicamente fue VHAT, VHAT-MING y VHAT-Symphony Extension. Ya estaré en posibilidad de utilizar VHAT para empezar a hacer pruebas con mi sistema. algo pasó aquí, a ver, por ejemplo. Ok. Bueno, una vez que ya terminó de instalar las dependencias, dentro de bueno, dentro de mis dependencias ya está VHAT. El problema es que estoy viendo que parece que no instaló las dependencias de Symfony Extension, si no lo pasó conmigo. Los resumis. Ahí, creo que habló Miguel, ¿de acuerdo? Sí. Juan Carlos, creo que te distraje cuando te estaba preguntando la terminal y por default se fue, ¿a no? No, exacto, creo que no ejecutó el... No ejecutó la receta, ¿no? La receta, exactamente. ¿alguien sabe cómo ejecutar la receta? Si esto se fue como no, creo que tendría que reinstalar el paquete. Creo que lo tienes que quitar, este... Y quita el Symfony Lock, o sea, darle un Composer Remove al paquete y quita el Symfony Lock para que no se quede persistida la decisión de no poner la receta. Ah, te faltó la palabra Composer, ¿no? Composer, sí. Demos en vivo. Ok, y entonces esto de VHAT, yo lo podría estar poniendo también en un proyecto que no sea Symfony, ¿no? Así es, este... Puedes utilizarlo dentro de tu proyecto simplemente instalando a través de Composer, igual solamente instalando las dependencias de VHAT y MINK, no te hace falta la extensión de Symfony, siempre y cuando no estés trabajando con Symfony. Ok, es el Symfony Lock, borraste el Composer Lock. Ah, bueno, de otra cosa como, no sé, la Árabe o cualquier otro, ¿podría poner aparte las dependencias o es necesario que esté dentro de mi sistema? Es decir, ¿puedo crear un proyecto aparte para solamente testear, escribir los test para mi sistema o tú me recomiendas que siempre lo haga dentro del mismo proyecto? Bueno, yo lo recomendé, depende de la forma en que trabajes, en lo personal, yo trabajo con los test dentro del proyecto debido a que son parte del proceso de despliegue de mi proyecto. Es decir, antes de desplegar el proyecto se ejecutan estas pruebas y deben de pasar todas para que el proyecto se pueda desplegar. bajo este esquema pues sí sería recomendable hacerlo dentro del proyecto. Ya, ok. Creo que te faltó remover el paquete antes de volver a instalar. ¿De ahí qué vas a usar? Esta extensión me sirve para generar la estructura indicada para correr las pruebas con VHAT dentro de un proyecto Symfony. Ya, entiendo. Bórrate el vendor para que se vuelva a instalar completo, ¿no? Ok. Sí, yo tengo una pregunta. Ese, el paquete que es el que estás ahí, el Friends of Symfony, ah no, Friends of VHAT Symfony Extension es el que está causando el conflicto ahí. Sí, básicamente lo que pasó es que no se ejecutó la receta de este paquete y no generó la estructura de directorios y archivos dentro de mi proyecto. Ya, o sea, ese paquete es el que genera el scaffolding para las pruebas de VHAT en el proyecto. Así es, dentro de Symfony solamente. Ya, ya. Sí, este, para los que no estén familiarizados con Symfony, hay un paquete que se llama Flex. Flex es básicamente una, una, una forma de pre-configurar Symfony, entonces cada vez que tú instalas un paquete, tú puedes, a través de Symfony Flex, descargar una receta que ya alguien más hizo y aplicársela a tu proyecto y así te evitas un montón de problemas de, oye, ¿y dónde creo este archivo? O sea, no sé si, si les había pasado en otros frameworks, ¿no? Que te decían, ah, instálate este paquete, crea el archivo XML en este folder, ponle este contenido, créate el XML en este otro folder y ponle este contenido y así no te van dando una serie de instrucciones de archivos que tienes que estar creando. Symfony usa esta cosa que se llama Flex, para hacer justamente todo eso, este, que automáticamente, Cada vez que instalas un paquete. ¿Qué es lo que está intentando? Es una de las cosas que se echan de menos en Laravel, sobre todo, porque sí tienes que hacer exactamente eso, tienes que seguir con todas las instrucciones, ir agregando cada archivo, en cada configuración, y la verdad es que eso con Flex se soluciona muy, muy, muy bien. Sí, en el 5.5, ya también tiene el autodiscover que viene haciendo lo mismo, viene haciendo esta parte de que ya te registra lo que necesitas hacer, muy similar a lo que hace Flex. ¿Pero te configura un paquete? ¿O solamente te disculpa? Los providers, las fasadas, todo lo que, igual que lo que hace Flex, que ya te lo registra en la configuración, te crea el archivo config, o sea, hace lo mismo, nada más tienes que, bueno, cuando creas un paquete en Laravel 5.5 en adelante, ya lo hace en automático, solamente tienes que hacer todos los pasos, si estás en versiones anteriores. Oh, ok, ok. Bueno, ya se habían tardado. A ver, ahí está instalando así todo, ¿no? Sí, ya desde cero, a ver. Oye, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Tú recomiendas usar VHAT para un proyecto pequeño o es como un overkill? Ahí ponle yes. No, realmente yo creo que incluso para un proyecto pequeño es útil que puedas tener la seguridad que tus cambios no van a afectar el funcionamiento correcto de tu proyecto. Es igual que crear, bueno, implementar las pruebas sanitarias, a pesar que sea un proyecto pequeño, tú debes estar seguro que lo que tú estás escribiendo es congruente y va a funcionar, ¿no? Entonces, tener un margen alto de que lo que estás implementando va a funcionar. Entonces, yo recomendaría que incluso en proyectos pequeños pudieras utilizar VHAT. Ok, ahora sí, ya quedó. Si se dan cuenta, bueno, lo que me hacía falta anteriormente es un archivo llamado VHAT-GML-DIST y un directorio test que básicamente es lo que prepara esta extensión de Symfony Extension para VHAT. Con eso, nosotros ya podemos correr nuestra primera prueba con VHAT que sería usando Vendor VHAT. Y, bueno, esta es una prueba realizada, una prueba demo que prepara esta extensión. Básicamente, lo que hace es hacer un request a nuestra URL en el raíz y lo que espera es recibir es un response por parte de nuestro servidor. Entonces, como podemos ver aquí, es un escenario lo que estamos testeando y son dos pasos. Uno envío el request y dos recibo el response. Entonces, los dos pasos fueron ejecutados exitosamente. Entonces, mi prueba es exitosa. Lo interesante de acá es que nosotros podemos ver cómo este feature se está probando. Si se dan cuenta, tenemos una descripción de lo que vamos a probar y nos queda bastante claro de qué trata esta prueba. Entonces, básicamente, esto es lo que nos sirve mucho a los desarrolladores y a los equipos de CUA, por ejemplo, y a los stakeholders de comprender, bueno, qué es lo que estamos desarrollando. oye, yo me gustaría preguntar ahorita aprovechando que salió el error de la instalación. Por ejemplo, normalmente este paquete cuando lo instalas con Composer tiene esta prueba demo, que ya trae por default. Así es. ¿Y te has encontrado con algún otro problema? Por ejemplo, en este caso fue que la receta no se ejecutó y es un problema que, pues, si eres nuevo, difícilmente lo ves, ¿no? Tienes que estar gobleando ahí un ratito antes de que te digan ah, es que faltó la ejecución de la prueba. ¿Te has encontrado con algún otro problema común que haya que resolver? No. Por lo general es muy claro. Yo me di cuenta que me hacían falta estos archivos debido a que, bueno, de acuerdo a la documentación de esta extensión, pues, te hacen hincapié en que estos archivos y estos directorios deben de existir. Entonces, básicamente es por la documentación que te puedes dar cuenta que algo anda mal, ¿no? Ok. Y realmente nunca me había pasado esto de no haber ejecutado la receta de este paquete. Ahorita, googleando un poquito así rápido de qué pasaba con esa cómo reinstalar. Dice que hay un comando, es un script, supongo, es composer sync recipes menos menos force. Con eso se supone que ya deberías de poder re-ejecutar o re-sincronizar las recetas. Es un issue. Ahí dice que todavía está en dev, pero eso fue en enero del 2019, entonces probablemente ya está en el código que estamos utilizando, ¿no? Ok. Pero bueno, continuamos. Perfecto. Bueno, continuando con este pequeño demo, es recomendable mover este archivo vhat.jml.dist, renombrarlo como vhat.jml, que básicamente es la configuración que va a tomar vhat para empezar a crear nuestros test. Ok. Y, este, y, bueno, básicamente, de lo que se trata esta configuración es decirle a vhat, bueno, qué clases vamos a tener como contexto de nuestras pruebas y dentro de estas clases él va a encontrar las acciones o las posibles acciones que nosotros podamos escribir dentro de nuestros escenarios. Bueno, dentro de vhat definimos futures a probar y cada future consiste en un escenario o en escenarios y dentro de los escenarios nosotros tenemos pasos a seguir que básicamente es lo que vhat va a ejecutar para hacer las pruebas dentro, bueno, donde encontramos estos future esta extensión nos creó un director llamado future y aquí está por ejemplo el demo que trae inicialmente la extensión de symphony vhat y este es básicamente el future que nosotros corrimos en la terminal no es más que un archivo con instrucciones escritas la mayor parte del tiempo en inglés vhat soporta las traducciones o traducciones de sus archivos en diferentes idiomas en lo personal yo creo que lo correcto sería siempre utilizar el inglés ya que bueno digamos que es como el lenguaje universal y es un lenguaje que todo el mundo entendería dentro de tu equipo bueno este future lo único que hace como les decía es hacer un request y espera un response de nuestro sistema aquí voy a crear un nuevo un nuevo future a a probar vamos a probar por ejemplo la creación de un libro dentro de nuestra API entonces por ejemplo podemos poner create.future la extensión .future es un estándar dentro de vhat no es obligatorio pero es un estándar para escribir el nombre de los archivos de nuestras pruebas y bueno aquí yo puedo empezar a crear mi mi future a probar a este lo vamos a poner bueno esta descripción in order to prove the creation of a new book a book más API client ok entonces lo que vamos a hacer es en esta parte de future vamos a describir qué es lo que vamos a probar vamos a tratar de ser lo más claros posibles con la descripción para que cualquier persona que pueda leer esto tenga entendido qué es lo que estamos probando entonces esto es como que la descripción del future ahora vamos a escribir el escenario que básicamente van a ser los pasos a seguir para probar este este future y vamos a ponerle bueno este escenario es el create book y empezamos con esos pasos entonces lo primero que voy a hacer es preparar el request que voy a hacer a mi API lo que voy a hacer es tratar bueno ver dentro de mi API qué es lo que necesito para crear un book y dentro de la documentación dice que bueno el request debe de ser de esta forma debe de ser un JSON con un ISBN que es un string un título que es un string un description que también es string el autor y el publication date ok entonces esto es lo que yo necesito para crear un un libro bueno entonces vamos a preparar el request con given el request y aquí le voy a mandar un JSON ok ese va a ser mi JSON básicamente ese va a ser mi el request que voy a hacer y bueno ahora voy a decirle a mi prueba qué es lo que yo debería a dónde voy a mandar este request con el verbo when ahí y pues aquí te voy a interrumpir tantito una duda que me surgió aquí tú mencionabas que que este que Gherkin ayuda mucho a la gente que no es necesariamente desarrollador ¿no? o sea que no sé gente de negocios gente de alguien que está analizando el negocio pero ¿cómo podrías hacer este escenario que acabas de escribir que es un JSON que está encerrado entre llaves con comillas y dos puntos con comas al final? ¿cómo lo podrías hacer fácil para alguien que no es programador? ¿y qué es eso de post? when I request a post ¿cómo esto podría seguir el escenario el sí el approach inicial de pues vamos a escribir un lenguaje que sea neutral para cualquier disciplina? ok como les comentaba una de las ventajas de VHAT es que es extensible es decir nos permite crear nuestras propias acciones y bueno esto lo vamos a ver un poquito más adelante cómo crear una acción customizada y yo lo que haría sería encerrar esta parte a lo mejor para un equipo no técnico dentro de una acción llamado este no sé set data set data y esa acción personalizarla para bueno para que precisamente dentro de la parte técnica pueda setear este JSON es decir a lo mejor podría decirle no sé request no sé icbn is y este valor y podría decirle and el title el pues ir declarando uno por uno exactamente entonces con esto podría ser más entendible para alguien cuando lea esa parte ya ok esto esto me llevaría a a implementar estas acciones dentro de mi contexto y ir asignando esos valores de acuerdo a cada uno de los campos que yo voy indicando si quieres entonces continúale con el JSON y ahorita cuando llegues a las actions exacto retomamos la pregunta bueno pues body ok bueno hay post entonces ven aquí necesito saber con qué me voy a responder bueno necesito un código 201 para saber que el libro fue creado entonces 201 ok bueno entonces es una pequeña prueba cómo crear un libro bueno voy a probar este endpoint para crear libros ya tengo definido qué es lo que voy a hacer en el future mi escenario se llama crear un libro y bueno ya tengo seteado lo que es crear el request que voy a mandar le estoy diciendo a dónde mandarlo y después este response code qué es qué es lo que estoy esperando ok entonces con esto yo podría crear correr VHAT para correr mi prueba ok aquí está mi prueba este es mi future que va que va a crear un libro pero sucede que VHAT no sabe qué hacer con él no tiene implementadas las instrucciones para hacer cada uno de estos pasos y me está pidiendo bueno necesitamos crear estos pasos o esta suite de pasos dentro del contexto ok entonces me da la opción de decir bueno en qué contexto quieres implementar estos pasos por ahora solamente tengo un contexto que es el demo context le voy a decir que lo haga ahí y lo que va a hacer VHAT es entregarme una plantilla de los pasos que yo debo de implementar dentro de ese contexto entonces puedo copiar esta plantilla e implementarlo en el demo context ese contexto se encuentra dentro de text VHAT y es este básicamente es una clase que implementa bueno una interfase llamada contexto que viene de VHAT por ahora no lo voy a implementar dentro del demo context voy a crear un nuevo contexto que sea exclusivo de mi pruebas de API vamos a llamarlo web API context ok y entonces necesito una clasecita llamada una duda Juan Carlos si el demo context fue creado en el recipe ¿verdad? exactamente cuando se creó la receta de de symphony del club para symphony creo ese demo context va gracias y pues voy a seguir igual el mismo la misma implementación que es context ok y listo bueno tengo ya mi nuevo contexto y entonces aquí ya puedo implementar pues las órdenes que digo los métodos que me dio este el template de VHAT ya tengo el request body request body is i request y response code is aquí me falta ok bueno tengo este contexto pero ahora necesito decirle a VHAT que necesito utilizar este contexto para ello me voy a ir a a la configuración de VHAT en GML y tengo que agregar ese contexto aquí app y un alt test y web api context ok entonces ahora sí ya tengo mi contexto nuevo que va a implementar esas acciones si yo corro con estos cambios ahora falta el namespace ok bueno ahora VHAT ejecutó estos mi nuevo future me dice que tengo un escenario pendiente por implementar y tengo dos pasos que fueron este bueno fueron saltados aún así sigue sin hacer las pruebas porque dentro de de estos pasos no tengo definido aún qué es lo que iba a hacer bueno entonces aquí es donde ya viene la parte técnica que es lo que va a escribir digamos nuestro equipo de desarrollo para realizar las pruebas primero que nada le voy a decir bueno cuál va a ser la URL a la que voy a mandar el request en mi caso es es localhost y el puerto es 8443 8443 ok esa va a ser mi mi URL de base a donde voy a mandar todos mis mi request ahora necesito alguna forma de hacer este request podría utilizar por ejemplo el cliente de kurt para hacer peticiones a esa URL yo ahorita voy a utilizar bueno el cliente de Google para hacer request entonces lo que voy a hacer es que en el constructor vamos a setear bueno bueno voy a crear una instancia de cliente vamos a ponerlo como private client y este voy a hacer igual con otro que no tengo y está ok, entonces yo voy a utilizar este Google HTTP para hacer los requests a mi API los tengo como cliente y con eso bueno yo voy a tener una forma de hacer requests, ahora vamos por la parte de request body is, lo que yo voy a estar esperando aquí es un JSON vamos a crear una variable llamada body esto lo que estamos recibiendo aquí vamos a cambiar ese nombre de de variable ok bueno con esto lo que yo obtengo aquí lo asigno al body vamos a pasar por el iRequest y voy a aprovechar este minuto aquí que estás haciendo el setup de esta clase tenemos tenemos este ahorita como misión como objetivo estar buscando algunas ofertas de trabajo para la gente que esté buscando oportunidades laborales y tenemos cuatro cuatro vacantes que nos han enviado uno es con JM Olivas los que están en Slack seguramente lo van a ubicar ellos están buscando a ver déjenme ver los detalles ellos están buscando gente que escriba gente que haga Symfony Drupal perdón es que es un tweet que haga cosas de frontend con react Gatsby o con NextJS backend Drupal WordPress o Symfony 100% remotos contacten a JM Olivas en Twitter o en el Slack si quieren aplicar esta vacante para tener más detalles también tenemos una vacante que nos pasó Jujo que está aquí con nosotros voy a poner el link de Empleos Empleos TI es un PHP Senior Developer con experiencia en Laravel voy a poner los enlaces en el canal de Meetup para los que estén interesados y también Don Chambitas para el que no lo conozca es un personajazo de Twitter están buscando igual frontends que tenga conocimientos en Angular React o Vue y que tenga conocimientos para el consumo de APIs eso también lo voy a poner ahí en el canal de de Meetup y en el canal de Bolsa de Trabajo si necesitan ayuda para promover su perfil por favor mándenos un correo mándenme un correo escribanme un mensaje ahí en el Slack y con mucho gusto les ayudo con las ofertas que nos vayan llegando pues bueno perdón por el comercial Juan Carlos ok no no hay problema bueno aquí hice una pequeña una pequeña diferente este modificación cambié hay request to post por el verbo when I post to books ok significa que voy a hacer un request de tipo post a standpoint y en esta parte bueno voy a crear este ipost entonces aquí puedo hacer eso que estás haciendo en la línea 33 que dices when I post to y dos puntos arg uno eso eso entonces este VHAT lo traduce del texto que estoy escribiendo en el feature así es de hecho incluso también lo utiliza para hacer documentación dentro de las pruebas documentación dentro de las pruebas no sé no entendí cómo es eso bueno te sirve para saber el acción bueno cuando tú estás haciendo una prueba y dentro del contexto te sirve para saber el acción o el nombre del acción dentro del del escenario es esto por ejemplo ipost to realmente te sirve como para etiquetarlo ok 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 esta función va a entrar cuando cuando llega a ese punto exactamente ese paso ok ok entonces bueno aquí finalmente lo que voy a hacer es otra pregunta juan carlos parece que está validando un string literal en este caso es ipost to ese string que es este case sensitive por ejemplo si yo ocupo p mayúscula por accidente en mis pruebas la va a identificar o no esa parte no entendí si tú utilizas si por ejemplo ahí dice ipost to ajá pero por ejemplo ahí tienes p mayúscula y en tu función tienes p minúscula es case sensitive la validación no no lo que hace este no esta partecita de hecho bueno si es case sensitive entonces por ejemplo si yo como desarrollador escribo ipost pero se me va una letra mayúscula no no se ejecuta marcaría algún error supongo no no realmente lo que hace vihant al final es traducir bueno tu sentencia a un a como como decirlo este un este bueno tiene por estándar que la sentencia siempre va en el método siempre va a pasar por minúscula ok pero lo identifica por el string que tienes en when no exacto un comentario si por la notación no sea when when es una notación que que después va a que tiene un texto que después va a identificar a tratar de identificar en las en los escenarios que tú vayas describiendo si lo entendí bien así es ok entonces bueno voy a cambiar este nombre de variable porque lo que voy a obtener es un URI entonces lo que voy a mandar aquí es básicamente el body this body this body si pero aquí vamos a dar request options le voy a mandar un json y vamos a codificar el json ok aquí ya le estás mandando ya el json ya codificado ¿no? a través de el request ok y bueno esto que yo voy a obtener es el response y lo que yo estoy esperando aquí es un código no 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 Ok, bueno, básicamente esta línea corresponde a this response code is es esta partecita, entonces lo que yo estoy esperando es un código 201 lo que significa que el response al momento de ejecutar este post debería regresarme a 201 y de lo contrario debería fallar la prueba Ok, entonces, bueno, ya tengo mis, este ah, bueno, aquí me falta un parámetro Oye, Juan Carlos, una duda Sí Ahí no puedes usar el autowir de la inyección de dependencias de Symfony Este, sí podría siempre y cuando, bueno, si te das cuenta, por ejemplo, en este en este contexto, lo que está haciendo es inyectarle bueno, la primera clase de kernel de Symfony y a partir de aquí yo podría utilizar ya todas las, este las ventajas de Symfony En mi constructor, bueno, podría inyectarlo también Ahí ya podrías inyectarle directamente el client, ¿no? Que es, este Exacto Es, creo que se llama client la clase Sí, sí Ah, perdón Sí, es tu mismo, ¿no? Sí Sí, exactamente Si pones client ahí y lo pasas ya sería para, igual, para los que no estén familiarizados con Symfony Symfony tiene una cosa que se llama autowire que es, básicamente, inyecta solito un objeto que ya exista definido en el, en el, este en el service container, ¿no? O sea, si tú tienes definido en tu contenedor de servicios una clase tú la puedes inyectar donde sea sin decirle sin hacer más o sea, simplemente la pones como como argumento de tu ¿Cómo se llama? De tu método, de tu constructor, de lo que sea y Symfony la va a tratar de resolver solito Si es que ya existe, ¿no? Si no existe, pues bueno, te va a tirar un error y te va a decir que ese servicio no lo no lo encuentra Así es Ok, entonces Bueno, yo tengo mi clase lo que voy a hacer es usar un cliente para para mandar el request voy a mandar un JSON y voy a esperar una, una respuesta y pon un código específico que en mi caso es el 201 Vamos a poner VHAT para ver que no haya ningún error Ok Bueno Ya aquí ya cambió yo implementé las clases Lo que pasó aquí es que bueno, ya pudo hacer el request mandó ese mandó ese el post a este endpoint pero al parecer me regresó un 400 lo que significa que falló la prueba porque yo esperaba un 201 al parecer hay un error ahí posiblemente tiene que ver con datos y creo que saber cuál es el problema porque bueno mi mi API lo que hace es validar que el ISBN sea un ISBN válido si no me recuerdo creo que hay algunas reglas para generar ISBN vamos a ver vamos a traer un zoom bueno lo que coincidencia letra bien vamos a traer un zoom vamos a traer un zoom y vamos a traer un zoom Ok, vamos a tener este Ok, vamos a cambiar el ISBN Porque seguramente ese es el problema Y volvemos a ejecutar la prueba Y pasó Ok, entonces se dan cuenta ya Mis dos tests, el que viene por default como demo Pasó y ya pasó el test que le estoy haciendo A la creación de un libro Bueno, básicamente fue eso Crear un JSON que me pedía la API Hago el post a un endpoint Y estoy esperando el código 201 Que es el que me indica que realmente Pues fue creado este registro Bueno, esta es la tablet que yo tengo dentro de Del API, esta es la base de datos Y si voy a la base de datos Pues sí, veo que ya realmente ya está El libro creado Bueno, ya me pasó un poco de tiempo Voy a probar lo que es la autenticación dentro de un API Esta API en este momento se encuentra abierta públicamente No necesito ningún tipo de autenticación para poder probarla Bueno, tengo preparado Este API para que funcione con un token JWT Voy a habilitarlo Ok, vamos a quitar estas restricciones Oye J.Carto, es una pregunta que está en el chat de YouTube Ok Dice Alex Millán Para probar un API ¿Cómo podría validar el contract de OpenAPI? ¿O se deben hacer las pruebas manuales? No entiendo muy bien a qué se refiere No entiendo tampoco muy bien la pregunta Sí, dice Al parecer entiendo que ¿Cómo validas el contrato de OpenAPI? O sea, por contract entiendo el tipo de dato El tipo de dato, sí De hecho, si se dieron cuenta ahorita Bueno, en el ICBN pasó eso El tipo de dato no fue válido Realmente ahí tendrías que bajar el contrato Y hacer algún tipo de paso Donde puedas implementar esa lógica Por ejemplo, antes de hacer el request Ok Entonces tienes que agregar lógica extra Para validar los datos de acuerdo a lo que necesites ¿No? Es completamente customizable Exactamente, sí Sí, aquí tú podrías crear, no sé Un paso Por ejemplo, validate Y no sé Y no sé Podrías poner ahí No sé Entonces esto es lo que te permite Es eso, ¿no? Antes de hacer el request Podrías hacer una validación De contrato Y eso va a generar Bueno, tendrías que generar el método Para implementar esa validación Ya Entonces puedes tener cuantas validaciones quieras De acuerdo a las necesidades que tenga tu sistema Exactamente Exactamente Esa es una de las ventajas grandes de VHAT Que tú puedes implementar Tantos pasos como tú quieras Esperamos que eso haya respondido A la pregunta de Alex Milán Sí, si no Que nos diga Si hay algo que quedó Ahí suelto Que nos lo escriba en el chat Ok Bueno, ok Voy a habilitar entonces la seguridad Para este API Bueno, no voy a entrar en detalles Como se implementa la seguridad Simplemente Bueno, dejo La documentación De forma anónima Un usuario anónimo puede Checar la documentación Pero Este no va a poder crear Bueno Hacer accesos Crear acceso Tener accesos a los endpoints Del API Necesitaría estar autenticado Para poder mandar Datos Automáticamente Bueno, ahorita Con esa Con esa configuración Se deshabilitó Esa parte de seguridad Y seguramente mi endpoint Va a fallar ¿Por qué? Porque necesito Mandarle El token Un token Autorizado Para poder hacer Bueno, para poder acceder A los endpoints Ok Entonces Bueno Necesito entonces Un token Válido Que me permita Tener acceso Bueno, yo ya tengo aquí Un usuario creado En la base de datos Que tiene acceso Lo único que necesito hacer Es obtener su El token Que podría Que pueda utilizar Bueno, básicamente Lo que hago es Obtener Con mis credenciales Generar un token Válido Que me permita Acceder Lo voy a copiar Y voy a implementar Esa lógica En mi contexto Ah, bueno Antes de eso Tendría que decirle Ah, bueno Que soy un usuario Autenticado Entonces vamos a cambiar acá When I am Un user Un user Un Ok Bueno Bueno Si dan cuenta Aquí agregué Un nuevo paso Que básicamente Lo que le voy a estar diciendo Bueno Necesito autenticarme Para poder hacer El request Nuevamente Ejecuto VHAT Y me dice Bueno Hay un Hay un paso Sin definir Entonces En que contexto Lo quieres definir Lo voy a definir En mi contexto nuevo Que es Web API Lo selecciono Dos Y bueno Me da la plantilla Entonces copio La plantilla Y voy al contexto Y la pego acá Ok Entonces ya tengo aquí Mi paso I am Identified user Ok Lo que voy a hacer aquí Pues Bueno Ese web token Se lo tengo que mandar A través de un header Entonces vamos a crear aquí Un variable Heathers Ok Y Voy a ponerla Autorización Ok Bueno Por ahora Lo que voy a hacer Es copiar y pegar Ese token Ahí podrías hacer Una lógica anterior Una lógica antes Para obtener el token ¿Correcto? Exacto Exacto Exactamente A lo mejor podría definir Las credenciales del usuario Hacer un request A esta URL Que me regresa un token Guardar el token Y después mandar la autorización Yo he utilizado más VHAT En Drupal Y en Drupal Tiene una extensión Que conecta VHAT Con el sistema de usuarios De Drupal Entonces cada vez Que corres Una prueba Te genera un usuario Con el rol Que tú le dices O sea por ejemplo Dices Como administrador Y entonces Te crea un usuario Administrador Temporalmente Que tiene todos los permisos Del rol administrador O como editor O como lo que sea Y entonces Ya Tiene como todas Las credenciales Y todas las cosas Que después En tus escenarios Tú describes Los va a correr Como ese usuario Aquí sería también Aquí como sería Esa parte O sea Tendría que pasar Las credenciales Pero si es un O sea No sé ¿Puedo generar Una sesión Al vuelo? ¿Eso es posible? Si puedes generar Una sesión al vuelo Bueno Hay dos posibilidades Una Este Podrías tener Unas credenciales fijas Dentro de De tu archivo .end Como Variables de entorno De un usuario Que tú sabes Que existe Y que a lo mejor Es exclusivo Para pruebas Y utilizar Esas credenciales Variables de entorno Y poder mandar Bueno ya El request O Como dices Crear una sesión Al vuelo Pero eso implica Muchísima más Lógica Bueno ya tendría Que ver Más con Con el desarrollo De lógica De cómo crear La sesión O sea como que Lo recomendable Sería crear Un usuario Que sea solo Para pruebas Y entonces Habilítalo Desde Habilítales Desde unas credenciales Exacto Loggearlo Ok Ok Entonces Bueno Esta acción De IAM Identifier User Lo único que va a hacer Es setear Dentro de los headers El header De autorización Por ahora Le estoy mandando Solamente así El token Y Al momento De hacer el request Pues mandar Estas headers Y eso Debería permitirme Pues crear Un nuevo Un nuevo libro Sigue sin Mandar Autorización 401 Posiblemente ¿Cómo recomendarías Definicada Cuando necesito Crear un nuevo Context Un nuevo Context Como ahorita Tú lo hiciste Realmente Lo recomendable Sería tener Contextos Por Por Funcionalidad Que tú vas a probar Es decir Bueno Yo en este caso Voy a probar En una web API Pero Puedo tener Un contexto Para Para probar No sé La funcionalidad Ya de una De una interfaz HTML Entonces Esa digamos Que podría ser Separada En un nuevo Contexto O sea No tendría nada Que ver Con Con las pruebas De una API Entonces Sería Recomendable Bueno Separar los Contextos De acuerdo Al tipo De pruebas Que vas a hacer Como les decía Bueno B-Hat Es usado En su mayoría Para probar Interacción Con Con las interfaces Que el usuario Tiene Pero en este caso Probándolo Con Con Un API Yo recomendaría Crear Un contexto Para un API Un contexto Para Interfaces Gráficas Ok 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 Bueno Ya corrí El El Temo Ahora ya tiene Las credenciales Y Por fin Pasó Ya pasó Esta Bueno La creación Y Solo fue Bueno Creando Este nuevo paso Que es Setear Bueno Setear Ese Token Para que me Permita Tener acceso Bueno Esto es lo que Les quería mostrar Básicamente Lo que Lo que nos permite V-Hat Es crear Las pruebas A nuestros De nuestros Desarrollos A través De escenarios Y de pasos Que podamos Entender De forma Clara De forma Que también Bueno Como les decía Si hay otros Equipos Que necesiten Interactuar O asegurarse Que Que el desarrollo Funciona Como es lo esperado Este Esta herramienta Nos sirve Precisamente Para que Todos tengan Claro Que es lo que Se está haciendo Como funciona Y si realmente Está funcionando Como Como debería Y es Importantísimo Cuando Cuando haces Cambios Corres las pruebas Te vas a dar cuenta Si el cambio Que introduciste No rompe Alguna prueba Porque siempre Exacto No sé Pues pudiste haber Hecho algún Campo requerido Que antes No lo era Y entonces Tener un test Que no lo lleve Y entonces Las pruebas Fallan Exacto Voy a crear Uno más Uno más simple Que es el que Obtiene la lista De libros Creo que ese Escenario Es muy simple Vamos a ponerle A lista Ok Y aquí Entonces Cada Archivo Feature Estaría Describiendo Como distintas Acciones En el caso De list A lo mejor Podría ser List Como usuario Anónimo List Como usuario Autenticado Exactamente ¿Qué tan Grandes Puede ser Deberían De ser Los escenarios O sea Puedo Incluir Muchas cosas En el mismo Escenario O cada Cuanto Debo de crear Uno nuevo De hecho Dentro de un Archivo Puedes incluir Diferentes Escenarios Diferentes Futures Pero yo Lo que Recomendaría Es crear Un archivo Por Futures Para tenerlo Mucho más Organizado Y en cuanto A escenarios Bueno Futures Puede tener Diferentes Escenarios Y cada escenario Sus pasos Entonces Si puede ser Grande Dependiendo De los escenarios Que tú Necesites Y Pero lo Principal Es que Están Agrupados Por Por Futures A probar Ya Ok Ok Estamos A copiar A mí A mí me Surge Una Una Duda Sí Por ejemplo ¿Cuál Sería La buena Práctica De implementar Algo Como El envío De un E-mail Este O Algo Que tenga Que ver Con algo Externo Cómo Se prueba O no Se prueba O Qué es lo Que se debe De hacer En casos De tener Que Tener Interacción Con algo Externo A nuestro Sistema Esa es Buena Pregunta Perdón No escuche Bien ¿Cuándo Se debe De probar El envío De un E-mail ¿Cuándo? Cuando ¿Cómo Se debe Probar O cuándo Si se debe O no Se debe Probar Cuando algo Tiene que ver Con un servicio Externo Imagínate Que quieras Mandar Un e-mail Que quieras Mandar Un mensaje No sé Bueno Para los servicios Externos Lo que yo tengo Entendido Es que cuando Tú haces Tus pruebas Siempre debes De probar Lo que está Dentro De tu desarrollo Y Bueno Como en Las pruebas Sanitarias Podrías Hacer un Dummy Del Response Que tú Esperarías O de un Request A un Servicio Externo O sea Probar La lógica De cuándo Se manda El e-mail Sí Pero no De la lógica Que hay detrás De mandar El e-mail Sí De hecho Tú no Estás probando La lógica Del Servicio Externo Eso asumes Que funciona ¿No? Eso dices Yo asumo Que si se va A mandar El e-mail Asumo Que se va A mandar El mensaje Exacto Sí De hecho Podrías tener Dos escenarios Uno Asumiendo Que se mandó Y uno Asumiendo Que no se mandó Que es lo que harías Cuando se manda Y que es lo que harías Cuando no se manda Ok Lo mismo Esto aplicaría Igual como A las pruebas Unitarias Que cuando Estás haciendo Persiste En la base De datos Tú asumes Que se guarda ¿No? Exacto O tienes Una prueba Que dice Que no se guarda Y entonces ¿Qué pasa? Exactamente Bueno Eso es como Yo me entiendo Y como lo he trabajado Nunca hago pruebas De servicios externos Directamente Tú como lo has trabajado Pero tú Has tenido ese problema Este No De hecho Si trato de hacer Fates O cosas así Pero O sea La duda que me surgió Era porque Pues Como aquí es de comportamiento Este Pues me surgió la duda Pero No realmente Cuando hago Pues pruebas Pues si Este No No pruebas Como tal El envío Del email Sino Como dice Juan Carlos Un fake A veces Con la respuesta Correcta A veces Con la Con la respuesta Fallida Aquí tendría que ser No sé Por ejemplo Probar el comportamiento De tu API Cuando el correo No se envía ¿No? O bueno No sé Si el API Tenga que tener Esa prueba Más bien El API Nada más debe De regresar Que si se envió O que si se conectó Y algo interna Interno Debería de Resolver Cuando no se conecta ¿No? Cuando no se hace Cuando no se ejecuta El servicio Que estás mandando Traer No sé Sí De hecho Yo coincido En eso Ok Bueno Aquí terminé Este feature Que voy a probar La lista De libros Igual Voy a hacer Un usuario Identificado Y voy a Hago el set De la página Que quiero ver En uno Hago Ahora en lugar De un post Voy a hacer Un get A la url Books El response Que yo estoy esperando Es 200 Y Por lo menos Necesito ver Un item Dentro de la página Para saber Que Está listado Correcto Ok Aquí hay otra Bueno Una opción Que Bueno VHAT Te permite Crear Un Future En específico Entonces Vamos a Ya no quiero Ejecutar Todos los demás Quiero ejecutar Este en específico Tienes que pasar El path completo El path completo Si Ok Entonces Ya ejecuté Ese feature En específico Y bueno Puedo ver Que Pues tengo Uno Dos Tres pasos Que no están Implementados Actualmente Tengo un paso Que es Se ejecutó Correctamente Y Un paso Que fue Bueno Que se Que se Ignoró Entonces Igual Me dice Bueno Hay que definir Algunos pasos En donde Lo quieres definir Lo voy a poner Que en el contexto De Web API Context Me dan los pasos A implementar Igual Vamos a Al contexto Y Debo Los pasos Yo ahí Tengo una Una pregunta ¿Cuál sería Como una Una buena práctica Para poder Estructurar Tus Pasos? Porque Ya me veo Yo escribiendo De forma Diferente Cada uno De los pasos Y entonces Tendría En mi contexto Pues una lista Bastante larga De Métodos ¿Tú cómo Lo has hecho Eso? Ok Bueno En esa parte Lo que trato Siempre es De definir Bueno Los pasos Como acciones Si te das cuenta Utilice este De IAM Identifier User Por lo general Yo lo que trato De hacer es Pues tener Esta lista Clara De De acciones Y bueno También esto Depende de tu equipo ¿No? También como Como Especifiquen La definición De pasos Pero por lo general Las trato De pensar Como si fueran Acciones O verbos Para definirlas Entonces Eso me da Mucha claridad Para definir Por ejemplo El login De un usuario Entonces Eso ya sé Que Bueno Yo lo pienso Como Un usuario Identificado Entonces Identifier User Eso Me da la claridad Que en todos Mis demás Este Escenarios Cuando necesito Una identificación De usuario Bueno Tengo Tengo definido Bien ese Como verbo Entonces Pues sería eso ¿No? Pensarlo más Como Como pasos Llevados a Acciones O verbos Que te queden Claros Tratar de Abstraer Lo más posible ¿No? Cuando Exactamente Ahora Hay veces Hay veces Por ejemplo Que tienes Que identificar Un usuario Por medio De un Token O por medio De un Formulario Etcétera Entonces Ahí sí Deberías De hacer Una diferencia ¿No? Por ejemplo En este caso Bueno Como es un solo Token Le puse Identifier User A lo mejor Pude haber sido Puesto Como Identifier User By Token Entonces Eso Como que te da Claridad De cómo Definir Tus Pasos En los Escenarios Una cosa Que yo Hacía Cuando escribía Así como Pasos Era Los Steps Trataba De Como De Pensar En En La En la Generalización De De Lo que Estabas Escribiendo ¿No? Por ejemplo Me voy a Loggear Como ¿Cómo? Y Entonces Es El Siguiente El Siguiente La Siguiente Palabra Siempre Era Una Variable ¿No? Como Si Escribías Funciones Voy A Reutilizar Lo Más Que Se Pueda Este Paso O Si Te Ves Escribiendo Más Cosas Así Este Yash Que Así Un Método Por Cada Cosa Que Quieras Hacer No Pero Yo Creo Que Tiene Mucho Que Ver Con Lo Que Decíamos Del Equipo Si Si Tú Escribes De Una Forma Si Utilizas Un Verbo Otro De Pronto Empiezas A Tener Como Muchos Métodos Después En El Contexto Yo creo Que También Eso Es Una Buena Forma De Estructurarlo Como Tú Dices De Saber Exactamente Cuáles Son Los Pasos O Mejor Hecho Cuál Es Como El Flujo De Lo Que Se Tiene Que Hacer Para Que Se Realice La Prueba Y A partir De Eso Como Como Definir Bien O Palabras Claves De Que Utilizar No Si Yo Creo Que Las Palabras Claves O Es 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 Como Si Me Voy A Loggear Voy A Buscar En El HTML Voy A Enviar Un Request Voy A Enviar No Sé Como Todas Es Generalizaciones Que Puedes Hacer De Tu Sistema Que Sabes Que La Vas Hacer En Esta Ocasión Y Muy Probablemente En 10 20 30 Ocasiones Después Creo Todo De Tu Contexto A Mí Todavía No Me Queda Claro Cuando Hacer Un Contexto No Sé Siento Que Que No Sé Los Context Tiene Que Ver Con Con Parte De La Funcionalidad Que Estás Probando Tú Decías Juan Carlos Por ejemplo Voy A Hacer Un Context Para Mi API Y Para Mi Interfaz Gráfica Exacto Pero Entonces Tendrías Un Context Para Tu API Muy Cosa Si Empiezas A Escribir Distintos Como Dice Josh Escribir De Distintas Formas Esta Cosa Crecería Crecería Mucho ¿No? ¿En qué Momento Decides Vamos Inquirir Otro Contexto De 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 por un formulario, un logueo por, no sé, la autenticación básica de HTTP. Entonces, podrías crear un contexto de logueos, un contexto para, no sé, request, tipos de request, pero todos agrupados dentro de un namespace, que sería al final un directorio dentro de VHAT. No sé si me entendiste. Sí, ya, claro, entiendo, entiendo, ahora me queda un poquito más claro. A ver, voy a tratar de repetirlo, que sería entonces, tal vez como separar los contextos por tipos de, no sé, por tipos de operaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las operaciones del login, entonces tener un contexto para los logins, porque puedo tener login a través de tokens, a través de bla, así como lo mencionabas. Y otro contexto, no sé, por ejemplo, para los bugs, donde todo ese contexto abarca la creación, el listado, etcétera, ¿no? Así es. Otro para usuarios, así. Ok, sí, me hace más sentido. Ok, bueno, ya terminé las acciones. Básicamente, ahora para ir por la lista de libros, lo que hace, bueno, un paso llamado ICPageAs. El API, lo que está esperando cuando hago un GET, es una variable llamada Page, que básicamente es la paginación del listado. Entonces, bueno, yo se la voy a mandar aquí como ICPage, entonces el número de página que voy a requerir. Después voy a hacer un GET URL, que es básicamente el action parecido al POST, pero ahora con GET. En donde voy a mandar, bueno, el page, la variable y los headers de autorización. Me falta este, que es, bueno, una vez que tenga el response, necesito parciar esa lista. Y voy a pasar a un array. Ok. 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 Bueno, aquí esta acción, bueno, este pasado lo que va a hacer es que va a obtener la lista de libros. Lo pasa a un array y ese array por lo menos debe tener un elemento, un libro. Y pues ejecuto VHAT. En este future. Ok, ya estamos en el libro. Ok, entonces ya aquí estás probando con la parte de las listas y nada más estás esperando que te regrese aquí un contador. Un item. Un item al menos, ¿no? Exacto. Para que sea uno al menos sería mayor o igual, ¿no? Este, sí, mayor o igual. Sí, lo tienen, nada más que tienen una tipografía ahí. Ah, sí, sí. Sí, usa ligaduras. Ligaduras, exacto. Ah, disculpe. Estás muy joven para esta conversación. Sí, no, todavía no estás listo. Ok, este... I count at least one item. Metodicode 1. ¿Por qué no estás usando PHPStorm? Ahí vi que lo tenías y... Ah, bueno. Pues... No hablemos de cosas tristes. Sí, exacto. Se me había olvidado decirte que tienes una licencia de PHPStorm por ser speaker. Ah, ya. Entonces, si es por tema de licencias... ¡Uh! Sí, sí, es tema de licencias, pero no de ese tipo. Ok. Es otro tipo. No, bueno, cuando necesites una licencia, ahí tienes una por ser speaker, ¿no? Si, igual los que nos están escuchando, si quieren una licencia de PHPStorm, ya saben cómo conseguirla. Tienen que ser speakers en el Meetup. Ok. No sé si hay más preguntas en el canal. Al menos ahorita no está... No, ya no he visto. Ok. No sé si alguien más de aquí tenga alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una duda con la persistencia de datos ahora que estamos viendo esto, lo que estás probando, por ejemplo. ¿Has tenido algún problema con la persistencia de datos? Entiendo por aquí, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, el features de crear el bug y falla, y después quieres consultar la lista, también va a fallar. Pero eso, a nivel general, ¿cómo manejas la persistencia de datos? ¿La das por hecha? O sea, que dentro de la construcción de todas tus pruebas, siempre estás pensando que los datos van a persistir y que en algún momento, como en este caso, tienes la dependencia de otra prueba. Sí. Bueno, ahí es un tema porque, como dices, la lista depende del feature de creación. Yo, por lo general, sí doy por el hecho de que una acción que depende de otra, debería de ejecutarse de forma normal. Entonces, lo que pasa en esos escenarios es que, bueno, cuando falla, por ejemplo, el escenario anterior, bueno, me centro en ese, ¿no? Porque sé que a lo mejor los siguientes van a fallar precisamente por la falla del primero. Entonces, arreglo ese, corro de nuevo las pruebas, y si no hay errores, bueno, pues ya, digamos, el API ya no se vio afectado, ¿no? Pero, básicamente, por eso te sirve este tipo de pruebas, ¿no? Para detectar ese tipo de errores que puedas tener con dependencias. A lo mejor, por ejemplo, le hiciste modificaciones en la parte de creación y le está pegando a las demás, a los demás endpoints. Entonces, básicamente, eso es lo que a mí me sirve, ¿no? Al momento de probar APIs, que un cambio que no tenía nada que ver con otros endpoints está afectando, nos está afectando. No sé si eso puede contestar tu pregunta. Sí, sí, lo pienso más sobre todo en el tipo de pruebas o en la forma en la que tú piensas tus pruebas. Porque, por ejemplo, en este caso, tú no podrías probar que cuando tú pides el listado de libros solamente hay uno porque creaste uno antes, ¿no? Si ejecutaste un par de veces la prueba de crear un libro, vas a tener más de un libro. Y creo que tiene que ver con cómo escribiste la prueba de que tú cuando pides el listado de libros esperas al menos un elemento. Exacto, exacto. Bueno, esto también es una parte interesante porque, bueno, al momento de tener un proceso de integración de pruebas, puedes tener un paso en el que puedas vaciar la base de datos, es decir, trabajar en una base de datos limpia y exclusiva de pruebas, de este tipo de pruebas, para empezar a crear cada una de las entidades, ¿no? Porque, por ejemplo, el probar este listado, ¿no? A lo mejor corriste una prueba, creó un libro y, pues, para eso para ti está bien y el listado, pues, ya va a tener un libro, ¿no? Haces un cambio, vuelves a correr las pruebas con los datos que tenías originalmente, entonces, el listado va a funcionar porque ya tenías un libro previamente. Entonces, podrías tener un paso anterior que pudiera ser un, bueno, vaciar completamente base de datos y trabajar en limpio para volver a crear las pruebas y ver que todo funciona correctamente. Sí, siguiendo un poquito más la metodología, como, por ejemplo, pruebas unitarias o otro tipo de pruebas, como donde empiezas con una base de datos vacía, que en caso de que necesites probar con datos, No, yo creo que es más por el tema de la CERT, ¿no? En las pruebas unitarias sí esperas un, básicamente, una equivalencia igual, ¿no? Yo, siguiendo esa parte de la presidencia de datos, también tenía una duda. Entonces, ¿tú recomendarías que siempre se use una base de datos específica para pruebas? Porque estas pruebas son como que reales, ¿no? O sea, haces el request y el request realmente se está conectando a la base de datos, guardando datos, obteniendo datos. Entonces, es algo que se necesita sí o sí. Una base de datos de pruebas. Sí, 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 eso es recomendable, 100%. Ok. Y, por ejemplo, continuando con lo que decía Jask, en cuanto a persistencia de datos, por ejemplo, si tú metes un libro y la prueba pasa, tu lista ya tiene dos libros, no un libro, ¿no? Pero tú, en este caso, normalmente, ¿qué validas? ¿Validas, por ejemplo, el número de ítems, sin importar qué contengan esos objetos, por ejemplo? ¿O validas como que este objeto, digamos que si el libro es Moby Dick, necesita ser exactamente el título Moby Dick? O sea, como que validando exactamente el dato. Sí, no, de hecho, bueno, por este ejemplo fue muy sencillo, solamente conté el número de ítems. Pero sí, por lo general, también hago pruebas sobre el tipo de datos que me está regresando. Ok, cool. Sí, porque, por ejemplo, aquí en donde trabajo, bueno, no sé tú cómo lo hagas normalmente o cómo lo recomiendas, pero aquí donde trabajo yo, lo que hacemos en cada prueba, en un before each, lo que hace es resetear los datos. Entonces, en el before each, lo que hace antes de ejecutar cada prueba es como que, ok, borro la base de datos, meto el seed data y, pum, ya tengo datos originales para cada test que hago. Entonces, no sé si tú tengas como que un approach similar a eso o lo recomiendes. Sí, de hecho, es eso, ¿no? Yo cada vez, bueno, ahorita no tengo ese paso en un, bueno, tenemos ahí ciertos pasos en el Continuous Delivery, que lo que hace es, pues, resetear datos de la base de datos de prueba y con eso empezamos a trabajar con una base de datos limpia, donde vamos a crear por primera vez un usuario con acceso y, bueno, en este caso, por ejemplo, la tabla de bugs y reviews estarían vacías, entonces empezaré a crear mi primer bug o los que necesite para que los siguientes escenarios los pueda validar. Bueno, pero sí, básicamente, siempre que se corre una prueba, se hace una limpieza de base de datos. Ok, entonces, sí, para que, digo, si alguien ha trabajado con VHAT o con este tipo de pruebas, es como que lo recomendable, ¿no? Siempre trabajar con una base de datos limpia para cada test. Así es. Cool. Oye, una última. Estas son pruebas funcionales, no sustituyen las pruebas unitarias, pero ¿hasta qué punto no es un overkill tener pruebas unitarias y después tener estas pruebas funcionales? O sea, tú, más o menos, ¿en qué proyecto, en qué entorno dices, aquí sí lo puedo aplicar, aquí siento que es demasiado? Este, mira, básicamente, y bueno, como les comentaba al principio de la plática, yo creo que es un excelente, es una excelente opción para los APIs. He visto desarrollos de APIs donde, bueno, hacen modificaciones y, por increíble que parezca, le hacen modificaciones a un endpoint y varios dejan de funcionar y tienen problemas, ¿no? Para, bueno, para solventar esos errores. Entonces, por lo menos, en web APIs, yo creo que es un buen, una buena opción para mantener la integridad del API. Yo creo que, como dices, no sustituye a las pruebas unitarias. No creo que sea un overkill, porque son diferentes, diferente tipo de pruebas, bueno, diferentes approaches, los que vas a, los que vas a, este, a testear. A lo mejor no lo utilizaría, pues, no sé, en, pues, en, no sé, en proyectos, bueno, fuera de un API. A lo mejor no estaría probando yo, este, funcionalidad backend en un sitio web con VHAT, ¿no? Bueno, no sé, bueno, no sé si, 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 si me explico. Sí, yo creo que sí. Bueno, para mí, para mí, un API sería una de las cosas que sí debería de, de tener pruebas funcionales. Sí, ¿no?, sobre todo para, para ver que toda la lógica en todos los endpoints fuera, eh, sea la que tú estás esperando, ¿no? Así es. Entiendo. Eh, pues, yo ya no tengo más preguntas, no sé, ¿ustedes tienen alguna otra duda? No, yo ya no. No, no, yo tampoco. Pues, muchas gracias, este, Juan Carlos. Eh, el código, las slides, ¿las podrías compartir en el, en el canal de Emitop? Claro que sí, sí, les comparto código más slides. Ok, perfecto. Eh, pues, muchas gracias a todos por su tiempo. Eh.